Flavia, Martín, muy buenas tardes, noches para todos. Sí, la verdad que ha sido una jornada sumamente agobiante la que tuvimos en la ciudad de Rosario, en esta jornada de lunes, con la que comenzamos una mañana muy calurosa, luego en horas del mediodía, como bien recién remarcaba Flavia, rozamos los 38 grados. Una presión muy baja también tuvimos en el transcurso también de la tarde, y se hizo sentir, y mucho, muchas personas, inclusive estamos terminando la jornada aquí desde la costanera central, muchas personas con botellitas de agua, hidratándose en todo momento y en todo lugar, más allá de que este horario es el mejor como para hacer actividad física, porque se está poniendo el sol, el atardecer ya empieza a ser protagonista, y se está haciendo un poquito de noche, ya empieza a correr cierta brisa, pero durante la tarde tuvimos una jornada a puro sol y muy calurosa. El verano se ha anticipado bastante en la previa de lo que es justamente el comienzo del verano. En este momento mucha gente en el parque haciendo actividad física, aprovechando por supuesto la jornada que nos arroja una leve brisa, pero se hace sentir la presión y la humedad que ya tenemos a esta hora en la ciudad de Rosario. Pero hay muchas personas que estuvieron trabajando durante todo el día al rayo del sol, al aire libre, algunos afortunados que quizás tienen la posibilidad de estar con aire acondicionado, pero los que verdaderamente ponen el hombro y están en la calle sintieron y mucho el calor en el día de hoy. Si les parece compartimos algunos testimonios de diferentes trabajadores, algunos que trabajan cerca de motores, que sufren y mucho esta temperatura extrema que estamos teniendo a esta altura del año. ¿Cómo está trabajar con este calor? No, es terrible, es terrible. Si no tenés aire acondicionado, un ventilador, no se pasa el día. Y andamos, andamos. Tenemos que andar sí o sí porque hay familias que mantenés, así que tenemos que laburar. Pero con las sombrillas se aguanta un poco. ¿Se aguanta con las sombrillas? Sí, señor. Por más que tenga aire acondicionado o esté bien con protector y todo, es insoportable el calor. ¿Cómo es trabajar con estas temperaturas en la parte eléctrica, digamos? ¿Trabajan al aire libre? Trabajamos al aire libre porque hacemos reparación de aire acondicionado, reparación de lavarropas, vamos a domicilio. Y nos hidratamos permanentemente. Hay que hidratarse bien siempre. Hay que hidratarse. De hecho, siempre tengo agua con hielo en el auto. Y lo hacemos a diario porque ven nuestro medio de vida, digamos. Borro, lente, principalmente por la vista. Bueno, en vehículo aire acondicionado. No tanto, pero cuando bajás el golpe de calor. Tomo agua, mucha agua. ¿Te veo con la botellita? Sí, sí. Constantemente ahora caminando para todo lado voy con la botellita. Y a nosotros nos dieron protectores solares. Más allá de alguna que la gorra. También tenemos gorra de la empresa, todo, pero igual, o sea. ¿Y cuando te subís arriba de los techos, te pones gafas, gorra? Claro, cuando nos subimos arriba de los techos, normalmente nos ponemos unas gafas para la reflexión del sol. Y siempre ropa blanca, aunque hace un contraste con mi color. Bueno, así que... Y no, 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 no achicamos. Digamos, tenemos bastante trabajo. Estamos ubicados en un buen lugar. ¿Y se vende ladito o la gente elige? No, vende, vende, se vende, se vende. ¡El hablado! Se vende, se vende. El taller mecánico se complica mucho más, ¿no es cierto? Sí, más todavía con los calores de los motores. O sea, emana el calor del vehículo y uno se termina cocinando, transpirando. Y si no va a algún kiosco a tomar algo o a comprar algo fresco para bajar la temperatura del cuerpo, no se puede estar. ¿Agua? Agua, sí, constante. Constante y más cuando llega al descanso, cargar la botella, agua fresquita y si seguís nomás, no queda otra. Bueno, qué difícil para algunos rubros, ¿no? Esta temperatura. No, sin dudas, Flavio. Fíjate que incluso un tallerista que trabaja con motores nos decía, se hace insoportable y cada una hora aproximadamente cruzamos al kiosco a comprar algún tipo de gaseos, algún energizante como para resguardarnos de las altas temperaturas y hidratarnos bien. Es una de las cuestiones fundamentales, hidratarse bien y comer liviano. También por allí uno decía ropa blanca, no ropa tan oscura que nos pueda ayudar como para superar estas jornadas de muchísimo calor. Mucha verdura, mucha fruta, comer lo más fresco y sano posible como para estar un poco más alivianados. Una de las tantas recomendaciones que por ahí los especialistas terminan dándole a la gente. Y el común denominador de la gente que vemos aquí en el parque es la botellita. Es la hidratación, es fundamental. Es fundamental, Martín. Y ya se ha vuelto una costumbre por parte de un montón de personas que no solamente salen a hacer actividad física, sino también aquellos que van al trabajo. Bueno, muchos de ellos con botellita en mano para hacerle frente a estas altas temperaturas. Mañana una jornada que rondará una máxima de 38 grados y el miércoles se anuncia 40 grados de máxima. Así que va a ir en elevación estos próximos días la temperatura en la ciudad.